Quizá usted nunca haya escuchado hablar de un lugar de Estados Unidos que es la ciudad de Laporte en Indiana. Es una pequeña ciudad, bueno, hoy en día no es tan pequeña, pero es una ciudad que se encuentra cerca del lago Michigan. Se encuentra en una zona agrícola de una prosperidad enorme con excelentes cultivos y es una zona muy tranquila. En las afueras hay fincas apartadas, casas, granjas, lugares de ensueño, así como de película, que tienen su casita, un granero, un corral, un tractor, cosas muy bonitas. Pero este lugar guarda un secreto, un secreto que para muchas personas se ha ido olvidando con el tiempo y es que en este lugar pasó algo terrible. Y más específicamente, en una pequeña saliente, en un sitio conocido como el viejo camino McLung. La gente todavía lo recuerda. Y si bien, no quedan muchos rastros de aquello, pero la memoria dice que ahí pasó algo terrible y se lo voy a platicar esta noche si es que usted decide acompañarme. Comenzamos. Relatos del lado oscuro Fantasias Seres extraños Sucesos inexplicables Perversidad humana Historias que otras mentes prefieren ignorar Es el 28 de abril de 1908 y estamos precisamente en ese lugar, en el viejo camino McLung, La Porte, en una vieja casa. Bueno, está muy bonita. La han arreglado mucho. Es una casa de tabique rojo con vigas de madera en el entrepiso, con unas puertas muy bonitas. Está muy cuidada. Afuera de eso se encuentran dos graneros, un corral para cerdos, un pequeño pantano, algo que está ahí y tiene muy buenas tierras de cultivo. Originalmente este lugar se conocía como la casa de la señora Alty y era un lugar espantoso. Pero ahora mismo es la casa de la señora Belle y es un lugar bonito en donde vive una mujer con sus tres hijos. En esa temporada, en ese abril de 1908, está con ella Joe Maxson. Es un tipo rudo. Es un granjero. Es un hombre que ha trabajado las tierras de muchas personas. Se le paga por eso. Vive en la casa. Le han asignado una habitación. Come en la casa. Pero es un tipo muy serio. Él no anda con tonterías. ¿Y sabe qué? En la casa también vive la señora Belle, una mujer de 48 años y tres niños. Si estoy en lo correcto, son Myrtle, que debe de tener 11 años. También está por ahí Lucy, que es una chiquilla rubia simpaticísima de 9 y el más pequeño, Philip, de unos 5 años. Es una familia sencilla, muy trabajadora. Siempre hay algo que hacer en el campo y por eso fue que contrataron a Joe Maxson. Este hombre se levanta al amanecer, toma el desayuno y se va a los campos. Por la noche, regresa, toma la cena y se encierra en la habitación que le han asignado. Es una habitación agradable. Es tranquila. Y ahí, Joe Maxson saca su violín. Es un pequeño violín y se pone a tocar melodías muy tristes. No tiene familia, no tiene a nadie. Pero en este lugar se siente a gusto. Y se siente a gusto porque sabe que los niños, cuando escuchan el violín, van a sus camitas para acostarse rápido y poder escucharlo. Le han pedido que vuelva a tocar alguna canción en especial y a él le gusta tocar unas melodías un tanto nostálgicas. Después de eso, guarda su violín y se acuesta a dormir. Y todo esto se lo estoy platicando porque aquella casa tenía una historia rara. Hasta hace algún tiempo, esa casa había sido propiedad de la señora Matty Alty. ¿Y sabe qué? No era un buen lugar. Esa casa era conocida como un prostíbulo. Era una casa de mala nota. La dueña había llegado de alguna parte de Chicago o de algún lado y había instalado ahí un lugar de perdición. Había alcohol, había chicas, vicio. Y no faltaba que de cuando en cuando hubiera un balazo por ahí y alguien acabara sus días. Y se contaba que no había problema porque a todos los enterraba por ahí atrás. Un día se muere Matty Alty y la casa queda vacía. El estado, el municipio, no sé qué autoridad la toma en su poder y la pone en subasta. Y entonces llega Belle, que era una mujer muy grandota, rubia, rojiza, con una estatura enorme y con un peso probablemente de unos 110 kilos. Era una mujer maciza. Había llegado de Chicago buscando un lugar para vivir con sus hijos. Viuda, por cierto. En este lugar había encontrado la propiedad, la había remodelado muy bien, muy bonita. Había arreglado las cercas, los graneros, había hecho un corral nuevo y se había puesto a trabajar como loca. Pero no era una persona muy afortunada. No era una persona muy afortunada en muchos aspectos. Pero a Joe Maxson eso no le importó. Esa noche del 28, se acostó como si nada. Pero ¿sabe qué? Despertó. En algún momento de la madrugada. Fue raro. Primero pensó que era el olor del desayuno. Que la señora Belle estaría preparando algo muy rico. Pero el olor era fuerte y era una mezcla de olores porque parecía que estuvieran cocinando pero al mismo tiempo era un olor un tanto picante a nogal, a roble. La casa tenía ambas maderas. Los entrepisos, las escaleras, todo aquello era de madera y había numerosos muebles. Y ese olor de pronto se vuelve muy dominante por lo que Joe se levanta únicamente utilizando su calzón. Sí, de esos de vaquero, que eran de cuerpo entero. Abre la puerta y se lleva el susto de su vida porque afuera hay fuego. Puede ver cómo está saliendo fuego por varios lados. Así es que sin pensarlo dos veces grita. ¡Señora Belle! ¡Despierte! ¡Un incendio! ¡Señora Belle! ¡Niños! ¡Mirtul! Nada, no hay respuesta. ¡Luz y despierten! ¡Por favor, despierten! Intenta salir, pero no lo puede hacer. El fuego es abrasador y tiene que regresar sofocado por el humo. Joe no es un hombre que sienta temor ante cosas así, pero tampoco puede avanzar porque sabe que si él se quema nadie ayudará. Por eso corre en dirección opuesta. Se pone algo encima, rompe la ventana y sale por ahí. Salta al vacío y entonces viene corriendo, golpeando todas las ventanas, gritando ¡Hey! ¡Salgan todos! Cuando corre a la puerta principal, la puerta principal está cerrada por dentro. Alguien ha puesto la traba. Ese es un detalle importante, así es que no puede acceder. Pero mientras está golpeando y gritando ¡Hey! ¡Señora Belle! ¡Despierten! Aparece otro vecino que ha llegado corriendo. Alguien que iba hacia sus campos lo ha visto y viene a toda prisa. Y encuentra por ahí tirada una escalera, la coloca y se acerca a la ventana a un cuarto, pero ahí no hay nadie. Puede ver como el humo está trepando por el piso, como se está quemando algo. Así es que baja la escalera y corre a otra ventana. En esa otra ventana vuelve a golpear. Pero con las llamas que van saliendo y los primeros rayos del amanecer, puede ver que ahí tampoco hay nadie. Corre al revés y en cada ventana que revisa no hay nadie. Sí, aquello es terrible. ¿Dónde están todos? Por fin logran derribar la puerta. Pero no pueden entrar ya. El fuego es tan intenso que no pueden acceder a la casa. Mientras todo esto ocurre, alguien ha tomado un caballo e ha ido a avisar al sheriff. El sheriff llega junto con los bomberos voluntarios. Unas personas que iban con una carreta en donde había una bomba de agua de esas de manivelas que se subían y se bajaban. Extienden sus mangueras, pero en ese momento colapsa completamente. El techo, el entrepiso, algunos muros colapsan, sepultando a quienes estuvieran ahí dentro. Joe Maxon está muy sorprendido y a la vez muy triste. Aquello ha sido muy impresionante. Le había agarrado cariño a los niños. Cuando el sheriff le pregunta qué pasó, él responde que no lo sabe, que en realidad despertó por el olor a humo y por la picazón de la nariz, que intentó llamar a todos porque todos estaban en la casa. Los niños, los tres niños, la señora Bell, todos estaban ahí. Vaya cosa, qué terrible. Bueno, ya con la luz del día se extingue bien aquello y empiezan a mover piedras, a mover escombros. La casa era de tabique, pero había mucha madera. Entonces con el fuego la madera cae en pedazos, colapsan los muros, colapsa la estructura en general. Así es que tienen que ir varias personas a retirar piedras para buscar los restos y los encuentran. Los encuentran todos juntos, en lo que en algún momento fue el comedor, en esa zona, pero hasta abajo. Pero tenía sentido. Si estaban durmiendo en sus camitas, es probable que hubieran caído y todo. Vaya, algo estaba ahí raro. Pero nadie presta mucha atención al vecino aquel que dijo que no vio a nadie. Era obvio que estaban ahí. Probablemente se habrían intentado levantar o algo. El caso es que encontraron a todos, a los tres niños y a la madre, juntos, muertos. Estaban quemados los cuerpos, pero no estaban irreconocibles. No hubo mucho problema en identificar a Lucy, a Philip, a Myrtle. Estaban allí. Pero cuando llegó el turno de reconocer a la madre, eso fue complicado. Y fue complicado porque se llevaron una sorpresa extraña. La señora Bell no tenía la cabeza. Eso despertó inmediatamente muchas alarmas. El comisario se atusó el bigote, le dio una mordida a su tabaco para masticar. Y después de dar dos o tres escupitajos, pensó que eso era un crimen. Alguien había matado a la señora Bell. Y luego había incendiado la casa. El primer sospechoso era Joe Maxon. Pero no fue así. Muy pronto quedó claro que ese hombre no tenía nada que ver. Era un hombre de trabajo. Todo el mundo lo recomendaba. Y él intentó ayudar. Intentó entrar a la casa, romper vidrios, lo que fuera. Pero alguien había matado a esa mujer. Y por la forma en la que había ocurrido, es probable que fuera algo muy pensado, muy premeditado. Tenían un sospechoso. Pero primero había que entender quién era la señora de la casa. La señora de la casa en realidad era una mujer inmigrante. Había salido de Noruega, de Trondheim. Tenía una historia muy triste atrás. Su nombre completo era Brinhilde, Puldater, que de acuerdo con la costumbre local significaba hija de Paul. Era una mujer que había nacido, si estoy en lo correcto, en 1859. Y su padre era un canterero, un hombre que trabajaba la piedra. Cuando ella tendría unos 15 o 16 años, fue a trabajar a la casa de una familia, cerca de su lugar de origen. El hecho es que se fue a vivir allá. Muy pronto comenzó a tener una relación sentimental con el hijo de la familia. Un joven acaudalado, un joven lindo, simpático. Y muy pronto, Brunhilde se dio cuenta que estaba esperando un bebé. Sin embargo, y para su asombro, aquel joven no se espantó. No se metió en broncas. De hecho, la invitó a ir al pueblo, fueron al pueblo, la pasaron muy bien, la llevó a un baile, y luego fueron a caminar por ahí en un lugar romántico y solitario en donde le dio una paliza. La golpeó de tal manera que perdió al bebé. Después de eso, Brunhilde no volvió a ser la misma. La había golpeado mucho. Cuando llegó a su casa, todavía estaba muy lastimada. Pasaría algún tiempo cuando su hermana, que había viajado a los Estados Unidos, mandó una carta y dinero para que ella también se fuera para allá. Al llegar a Estados Unidos, costó mucho trabajo escribir su nombre porque era raro para ellos. Así que simplemente le pusieron Belle. Vela. Y con ese nombre le gustó. Sonaba bonito. Se acomodó muy bien a los Estados Unidos. Aprendió muy pronto el idioma, aunque siempre lo hablaría con una serie de tropiezos. No podía pronunciar bien las palabras. Y Bella era una mujer que llamaba la atención. Cabello rubio. Muy grandota. Era una vikinga, vaya. Y referirme a eso es que era una época en la que solía ser el gusto de los varones que las mujeres fueran muy abundantes. Muy grandes. Y ella cumplía perfectamente el estándar con su talla 48 de la parte de arriba del vestido. Así es que era una mujerona de aquellas. Después de algún tiempo de vivir con su hermana, se fue a vivir sola a Chicago. Buscaba fortuna, evidentemente, y ahí conoció al hombre de su vida. Mads Sorenson. Un sujeto también muy agradable. Una buena persona. Mads era también un inmigrante y trabajaba como vigilante de unos almacenes. Luego pusieron su propio negocio. La vida iba bien. Pero no pudieron tener hijos. Así es que Mads decidió adoptar. Y adoptaron primero a una chica que se llamaba Jenny. Luego vino Myrtle y luego vino Lucy. Tres niñas. Eran el sueño dorado de cualquiera porque eran alegres y divertidas. Y sí, Jenny se había salvado del incendio. Eso fue importante. Toda la gente del aporte dijo qué afortunada porque apenas un año antes se había ido a vivir a San Francisco para estudiar en una escuela. Válgame qué buena fortuna tuvo Jenny. El hecho es que las habían adoptado. La vida iba bien hasta que el negocio aquel que habían puesto se incendió. Pero afortunadamente lo tenían asegurado y eso ayudó a solventar los gastos. Mads consiguió otra vez empleo y siguieron adelante pero sabe algo. La fortuna nunca estuvo del lado de Bella porque en algún momento perdió a su esposo. En 1900 repentinamente Mads Sorenson fallece. El médico dijo que había sido un paro cardíaco. Lo habían estado revisando de problemas del corazón aunque fue raro. No importaba eso realmente nadie se fijó. El acto de defunción decía que por un ataque cardíaco. Afortunadamente Mads Sorenson y Bella eran muy previsores y habían contratado dos pólizas de seguro de vida. Las dos estaban empalmadas en el momento en el que muere Mads. Las dos estaban vigentes por lo que la guapa y sensual Bella cobró unos ocho mil dólares que era una fortuna en 1900. Así que se fue a vivir al aporte. Allá tenía unos amigos su difunto esposo sabía que había migrantes noruegos suecos y demás así es que prefirió irse para allá. Cuando llegó supo que estaba en venta lo que en alguna época había sido un prostíbulo y fue y habló con las autoridades y se la vendieron. Luego gastó un dinero en arreglarla y ponerla bonita y a la gente le encantó la idea en lugar de tener aquel sitio de perdición en un pueblo muy religioso tener una familia tener a esta señora de apariencia tan gentil con una sonrisota con aquellos modos tan amables y con estas niñas tan lindas era una sensación. En la casa además tenía unas cortinas blancas normales habían sacado terciopelos habían sacado cosas locas que había metido la mujer aquella para el prostíbulo y bueno lo habían dejado muy lindo. La gente se emocionó de ver a esta mujer ahí y más de un hombre fue a ayudar a la granja y fueron a apoyar. En el pueblo no era raro ver a aquella mujer porque además era muy notoria por su enorme tamaño verla sonriente platicando la granja muy pronto comenzó a trabajar y trabajaba bien y fue entonces cuando llegó el siguiente enamorado. Un año después de haberse ido a vivir a Laporte en aquella casa que por cierto era muy grande la casa tenía seis recámaras tenía un comedor enorme una cocina muy grande tenía un área interior bastante cómoda como para talleres costura todo eso y un solo baño que estaba allá afuera pero eso no era importante en la época el hecho es que era un sitio muy agradable y un buen día llegó Peter Peter Gunness llegó en 1901 era un tipo guapo Peter era conocido como un tipo guapo muy alto de buen ver fuerte iba cargando un bebé había tenido una relación que había terminado mal no recuerdo bien si es que murió la mujer con la que había tenido el bebé el hecho es que llega cargando un bebé cuando va a la casa de Belle estando allí comienza a trabajar los campos y comienza una buena relación con la familia sería un buen momento las niñas quedan enamoradas de aquel hombre tan gentil era una persona amable además muy fuerte para el trabajo era estupendo y a la señora Belle se le veía muy contenta ciertamente era una fortuna que hubiera vuelto a encontrar a un buen hombre después de haber perdido a Matt Sorenson quien se imaginaría que podría volver a encontrar al amor y lo encontró de la mano de aquel enorme sueco noruego que llegó a su vida pero la tragedia tocó a la puerta muy pronto el bebé que venía acompañando a Peter Peter Gunness falleció al poco tiempo un virus y se murió fue triste pero poco después las cosas marchaban mejor y fue cuando nació Philip a finales de 1902 nació el pequeño Philip el único hijo de Belle Belle por fin había tenido el hijo que siempre había deseado no pierda de vista que para 1902 Belle tiene 43 años así es que fue la última oportunidad y nació un hermoso bebé sano rubio tan bonito todos los niños eran güeritos habían adoptado las niñas muy güeritas de hecho Jenny la mayor que habían adoptado era una chica de cabello largo rubio muy linda esta chica de hecho en ese tiempo comenzó a tener un admirador era muy bonita y además muy gentil y muy dulce Belle siempre la cuidó y cuando salía de casa iba perfectamente arreglada con sus moños puestos en el cabello su vestido a la usanza de entonces era una linda chica en esa casa trabajaba también Emil Grenning cuando no había alguien más que ayudara Emil llegaba a apoyar era un buen hombre de hecho era muy joven tendría 17 años y cuando veía a Jenny no podía pensar en otra cosa que no fuera en que un día se casaría con ella así es que la vida va marchando bien Peter Gunes es un hombre recio de trabajo que ayuda mucho pero que en las noches se sienta a platicar con las niñas con Belle se ríen acaricia a su bebé tienen un montón de gatos tienen un perro se ve bien aquello están viviendo bien les está yendo muy bien también en el aspecto económico y sabe por qué porque este hombre es muy bueno para el campo y no es raro que el día del intercambio vayan al pueblo y negocien cosas Belle es buena para el dinero es cuidadosa y es buena regateando así es que nunca deja que se vayan los cerdos así nada más consigue buena paga y luego vende el estiércol el estiércol se intercambia más bien por herramienta pero es un buen trato y además la cosecha va muy bien en este momento de la vida 1902 aparece Belle Gunness porque ahora se apellida Gunness cargando a su bebé güerito lindo acompañada de su hombresote aquel y las niñas bonitas atrás cualquiera pensaría que son afortunados y si por supuesto que son afortunados pero la tragedia no conoce de nombres ni de tiempos y en una fracción de segundos todo puede cambiar y así fue después de tanta alegría de tantos momentos bonitos de tantas idas al pueblo felices y de que les estaba yendo también la tragedia cayó y es que una tarde Jenny la hija mayor la bonita esta del cabellito rubio oyó ruidos raros abajo y cuando bajó encontró a su madre sujetando a Peter Gunness al que llamaba papá que estaba tirado en el piso sangrando algo había caído arriba de la estufa había una serie de cosas Bell le pidió a Peter que se estirara para bajar algo al mover le cayó en la cabeza un objeto pesado un triturador de carne o algo así de hierro y lo golpeó fuertemente murió dos días después sin que nadie pudiera hacer nada el sheriff quiso investigar de hecho fueron a revisar aquello le parecía increíble que un objeto así hubiera caído y que Peter no se hubiera quitado de donde estaba cómo pudo ser eso además la posición en la que estaba el golpe no le parecía razonable pero no hubo forma de demostrarlo no había manera de decir que alguien lo había golpeado y Bell era una mujer muy querida en el pueblo se había ganado el cariño de la gente en apenas dos años cómo podrían pensar mal de ella simplemente se sepultó al buen amigo Peter Gunes y Bell siguió adelante eventualmente volvía allá este chico el buen amigo Emil Grenning a ayudarles con las tareas mientras esperaba que Jenny creciera para pedir su mano soñaba con eso pero no pudo porque justamente cuando ya estaba a punto de pedir la mano en 1905 cuando ella tendría unos 15 años la mandaron estudiar a San Francisco una tarde que llegó a la casa y tocó la puerta para preguntar si podía ayudar en algo nada cuando preguntó por Jenny la mamá le dijo muy severa ya no está cómo se fue a estudiar a San Francisco el muchacho se quedó sorprendido porque unos días atrás de manera discreta y por ahí en un ladito habían platicado él y ella y se entendían ella le había dicho que sí él le había dicho que sí se querían mucho y de pronto la mandan a estudiar rayos Emil no entendía aquello pero días después las cosas fueron cambiando sabe y la gente comenzó a murmurar y comenzó a murmurar que Bel la matrona aquella de talla 48 y de más de 100 kilos de peso era una mujer de caderas inquietas y de moral distraída apenas hacía poco que había muerto Peter que era un gran tipo y ya la vieron con otro hombre sí en este caso se trataba de un vago un carpintero Ray Lanfer Ray Lanfer era un sujeto escuálido de bigotito rubio que hacía trabajos de carpintería no era una persona apreciada de hecho era un borrachín y ahora lo veían allá con la señora Bel eso fue motivo de muchos susurros porque no solamente es que fuera a trabajar con ella sino que la veían caminando por el pueblo con este tipo agarrado del brazo y además de eso este sujeto cuando iba ahí a la charla de la cantina decía orgulloso que la señora Bel lo amaba porque era un gran hombre porque era un super hombre y que le había regalado un reloj y que le regaló un sombrero nuevo unas botas nuevas y el chaleco y todo aquello y eso generó muchos comentarios ahí dentro la viuda es 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 alegrona es alegrona y por supuesto que aquello tenía sustento porque sabe algo un día cuando Ray Lanfer regresa a la casa a la casa de la señora Bel y va a su cuarto se encuentra con que ya el cuarto está ocupado y la señora Bel con esa amabilidad característica y sus 105 kilos de peso le dice que saque su maleta y se vaya cuando él pregunta por qué ella le responde porque ya tengo un nuevo amor y el nuevo amor no era otro que Andrew Helgelain un noruego grandote rubio guapo fornido no había manera de echar bronca con él porque era enorme así es que el pobre Ray bueno tuvo que irse el sujeto aquel que había llegado no había llegado a trabajar había llegado a ser pareja era su pretendiente así es que el rumor de las caderas inquietas y la moral distraída se volvió todavía más fuerte la gente del pueblo no podía dejar de hablar de esto el sujeto aquel caminando de la mano agarrada muy orgullosa haciendo compras saludando sonriendo regalando sonrisas a todo el mundo es la mejor ocasión en la que han visto a Bel porque se le veía radiante las dos niñas y el niñito muy contentitos también agarrados de la manita del gigante aquel pero antes de que se dieran cuenta una noche lo dejó bueno más bien la dejó esa mañana llegó Bel al pueblo y llorando platicó con una señora que al amanecer su noruego su grandulón aquel se había ido y si todo el mundo estuvo de acuerdo la había abandonado en ese momento Bel ya era una mujer de probablemente 50 años o 48 por lo menos ya se le veía un poco maltratada la cara por el trabajo y había subido todavía más de peso todos entendieron que Andrew que si bien no era un jovencito era un hombre muy fuerte y guapo se había ido por ahí con otra de hecho el hombre del banco el banco al donde siempre iba Bel a dejar su dinero consintió en que el grandulón aquel Andrew había ido allá a sacar su dinero unos días antes todo el mundo estuvo de acuerdo quedó clarísimo lo que no quedaba claro era qué le pasa a esta señora porque apenas tres o cuatro días después de que Andrew la abandonó ya tenía otro canchanchano en su casa un sujeto de cabello más o menos gris con quien andaba también muy romántica todo el mundo la vio y eso por poco mata del coraje a Ray Lanfer se acuerda el flaquito aquel que andaba ahí de romántico muy orgulloso bueno casi lo mata al punto que fue y la amenazó Ray Lanfer fue y la amenazó varias veces y varias personas lo vieron en la calle gritarle te vas a arrepentir y cosas de ese estilo y de hecho el comisario lo tuvo que arrestar dos veces dos veces porque cuando fueron a la casa ahí estaba tratando de intimidar a Bell y se lo llevaron ella contrató un abogado de hecho para que lo tuviera a raya pero aquel sujeto que llegó ni siquiera supieron cómo se llamaba se entiende que no le gustó se fue muy pronto y acto seguido Bell que quedaba claro que necesitaba el cariño de un hombre para salir de sus tristezas trajo a uno nuevo pero de la misma forma el nuevo la abandonó y entonces fue que pasó aquello tan triste ella había contratado a Joe Maxson todo el mundo sabía que Joe era un hombre de bien un hombre correcto no andaba con tonterías si lo había contratado Joe es porque iba a hacer su trabajo y punto y fue cuando se quemó la casa terrible aquello terrible cuando finalmente empiezan a quitar las piedras todo aquello están ahí precisamente Joe Maxson es de los que están ayudando él conocía la casa el comisario le encarga junto con otro sujeto que entre ellos limpien y que por favor no hablen de esto porque pues está muy feíto haber encontrado el cadáver de Bell sin cabeza es algo muy feo comienza la búsqueda ordenar aquello vaciar aquello mientras todo esto ocurre se hace la revisión de los cuerpos y el forense bueno el médico que revisa los cadáveres si reconoce inmediatamente este es Mirtle este es Lucy este es Phillip no había duda de eso todavía había algo que reconocer el cadáver de Bell sin embargo no le parece que sea algo no está bien cuando le expresa su pensar al sheriff el sheriff por poco le da dos bofetadas y le dice que como se le ocurre decir eso que qué clase de médico es que si no está viendo que ese es Bell y el médico insiste Bell pesaba más de 100 kilos esta mujer no debe de haber pasado de los 70 si acaso 80 y usted es experto el médico dijo sí pues entonces se encuentra en la cabeza y en eso se centró mandaron allá a buscar la cabeza debían encontrarla en alguna parte la búsqueda continúa y en eso aparece un personaje peculiar mientras todo el mundo se había espantado porque obviamente todo el mundo vio que había habido un incendio se corrió la voz de la tragedia y aparece un sujeto conocido como Asle Helglein Asle era hermano de Andrew el grandote aquel guapetón cuando llega al pueblo comienza a preguntar y es que él se había enterado del incendio en un periódico y le preguntan que eso qué que por qué viene él y no su hermano y él responde que su hermano no aparece por ninguna parte que lo último que supo es que venía al aporte que había sacado dinero y luego de eso desapareció el comisario le dice que no se alarme que no tiene nada que ver pero aquel hombre saca un boche de cartas cuando el comisario le dice probablemente a Andrew no le gustó estar con esta mujer y la abandonó pero este tipo le enseña todas estas cartas y eran cartas que se habían estado enviando entre Bel y Andrew durante más de seis meses algunas cartas eran explícitas de un contenido muy muy privado otras eran cartas del diario era una conversación que Andrew había tomado como sincera y había venido a buscar a esa mujer a este pueblo así es que lo estaba buscando no había regresado no había aparecido por ningún lado su cuenta estaba vacía no había explicación y entonces llega otra noticia una noticia rara porque a la hora de estar excavando comienzan a encontrar otras cositas encuentran varios relojes de caballero encuentran algunas botas encuentran unos impermeables y unos abrigos de caballero que no corresponden al hombre que vivía ahí sombreros cosas así es muy raro todo esto pero al mismo tiempo no encuentran la cabeza entonces alguien dice bueno probablemente si el asesino atacó hizo esto quizá la dentadura la puedan encontrar porque Bel usaba una dentadura postiza y sin ella no podría comer tiene razón y entonces empiezan a hurgar entre las rocas entre todo aquello y efectivamente encuentran una dentadura que el dentista del pueblo reconoció como la dentadura de Bel pero podía haberse mandado a hacer otra el hecho es que van buscando más y encuentran algunos dientes que el dentista del pueblo reconoce también como las dos muelas de Bel solo le quedaban unas muelas y esas eran las de Bel de acuerdo con el dentista del pueblo quedaba claro que si había muerto en el incendio y que el culpable era Ray Lanfer y lo arrestaron y lo acusaron de homicidio y de incendio premeditado pirómano pero el hermano de Andrew seguía insistiendo y eso que tiene que ver con mi hermano para el comisario le parecía razonable el hermano de Asle llegó estuvo en la cama de esta mujer haciendo fechorías Ray Lanfer se molesta y cuando el hombre aquel se va viene la mata incendia todo asunto resuelto y vamos a lo que sigue hay que mandarlo a juicio y a ver si lo ahorcan pero Ray Lanfer asegura que él no fue que no tiene nada que ver y entonces comienza a haber una discusión ahí y sabe que el hermano de Andrew Asle Helgelain va allá a la casa en donde está trabajando Joe Maxon y le dice que si puede ayudar pues adelante ayuda y le dan una pala están ahí rascando y pues llegan al fondo del sótano ahí no hay nada y es cuando Asle le pregunta seriamente la señora había mandado hacer un pozo algún tipo de lugar donde depositar la basura los desechos todo eso y casualmente Joe le dice sí precisamente en la parte de atrás hay un lugar en donde echábamos la basura y la tapábamos con tierra este hombre se lanza para allá con su pala y comienza a rascar y los demás se acercan también a rascar y joda primero encuentran un par de botas no estaban viejas no eran botas rotas que alguien hubiera tirado a la basura estaban muy buenas ¿de quién eran esas botas? sacan algo de basura sacan unas latas sacan unas cosas y de pronto hay un costal como de harina del que emana un olor nauseabundo Asle con la punta de la pala lo rasga y Joe sale un brazo no había duda jalan aquello y bueno es el hermano de Arle Andrew Helgelain estaba ahí le habían hecho cosas horribles el cuerpo estaba ahí siguen excavando siguen excavando y entonces aparecen otros cuerpos entre ellos casi al fondo el cuerpo de una jovencita muy deteriorado muy muy descompuesto ya el cráneo estaba casi esqueletal pero había un detalle macabro conservaba una larga cabellera rubia con un hermoso listón rosa amarrado cuando Emil vio el listón por poco se desmaya era el listón que le había regalado un par de días antes de que supuestamente ella se fuera a San Francisco era Jenny la hija mayor también estaba ahí en total recuperaron ahí varios cuerpos entre otros una mujer la búsqueda continuó inmediatamente se desarrolló una búsqueda masiva por toda la propiedad aquí y allá llegaron periodistas llegó gente esto era una cosa horrible quien había matado a todas estas a todas estas personas y encontraron todavía cuatro hombres y dos mujeres que estaban por allá cerca en una tierra que estaba blanda allá encontraron los cadáveres y luego en otro lugar encontraron a un chico de 16 años casualmente ese muchachito había sido visto por ahí y luego ya no obviamente había algo aquí muy macabro cuando sale la noticia comienza la investigación comienzan los periodistas aquí y allá y resulta que van a enjuiciar a Rey Lanfer por haber matado a Abel y por haberla quemado y él dice que él no hizo nada por supuesto la opinión pública era bueno y quien mató a toda esta gente quedaba claro que era Abel Abel había asesinado a todo el mundo pero y a ella quien la mató y lo que al sheriff le inquietaba era quien mató a la asesina los demás ya sabemos quien los mató pero quien mató a los niños y a la mujer y apuntaban contra Rey Lanfer y es cuando comienza el juicio el juicio comenzó en noviembre de 1908 y de inmediato fue un caos la gente se arremolinaba para escuchar los testimonios para ver a la supuesta persona esta de Rey Lanfer que era el asesino pero al mismo tiempo ¿sabe qué? comienzan a llegar noticias raras y muchas cartas cartas de personas que estaban en Wyoming en Minnesota hasta Nueva York de muchos lugares asegurando que algún miembro de su familia había viajado al aporte a buscar a una mujer de nombre Bell o bien que había tenido contacto con una mujer que se hacía llamar Bell y luego había desaparecido algunas de estas personas nunca habían viajado al aporte pero también habían desaparecido y sus cuentas se habían vaciado y entonces el sheriff se da cuenta que la lista de personas es enorme y cuando contacta con las autoridades de Chicago para informar esto se reabre el caso y comienzan a investigar algunos detalles por ejemplo la muerte de su primer esposo de Matt Sorenson y cuando le preguntan al médico qué fue lo que pasó en realidad este dice que le pareció muy rara la muerte que él pensó que había muerto de otra cosa y cuando se exume el cuerpo y se saca el contenido de la parte donde estaba el estómago se detecta que había estricnina lo había envenenado y entonces se ordena que se haga un examen sobre los cadáveres recuperados en el incendio sobre las dos niñas el bebé y el cuerpo aquel y descubren que había un alto contenido de veneno lo que quería decir que habían muerto envenenadas cuando se hace la revisión de los cadáveres y todo se demuestra que la estricnina había provocado la contracción de las manos pero al mismo tiempo las partes que habían quedado libres de quemaduras en el incendio fueron revisadas y no había señales de las famosas manchas por intoxicación no habían muerto por inhalar aquello habían sido envenenados previamente colocados en el sótano y luego se había incendiado todo esto pero habían encontrado los dientes de Bel entonces donde está Bel esa es Bel no no es esa y empieza una discusión bizarra acerca de si eso no es pero al mismo tiempo siguen apareciendo más reportes de hombres que en algún momento respondieron al aviso de ocasión porque esta mujer no sólo era de caderas inquietas y moral distraída sino que era una cazadora de dinero había puesto un aviso en un periódico estadounidense donde se ponía una sección del corazón solitario y se anunciaba como granjera la porte etcétera etcétera y pedía hombres serios dispuestos a una relación que tuvieran por lo menos mil dólares en efectivo para garantizar el buen interés para que no fueran estafadores y había quienes incluso se habían salvado porque no habían juntado los mil dólares y a la hora de irla a ver y sólo llevaban doscientos no los había recibido el propio Ray Lanford no valía la pena por eso lo había echado fuera pero ahí venía el tema la investigación acerca de los dientes eran o no eran era posible que hubiera mandado hacer dos dentaduras y resulta que sí de hecho hay quienes afirman que había mandado hacer una dentadura similar en otro pueblo así es que podía tenerlas cuando se vuelve a exhumar el cuerpo se vuelve a analizar ahora con una nueva perspectiva y con un forense diferente que considera que ese cuerpo no puede corresponder pero eso no importa en realidad no importaba porque al que estaban juzgando era Ray Lanford por el incendio y homicidio no estaban juzgando a Bell así es que si ese era su cuerpo o no no importaba pero era un caos esto porque se presenta evidencia que abre la puerta a pensar que esta mujer no estaba muerta sino que se había salido con la suya y a finales del juicio las noticias se vuelven todavía peores porque aparece un testigo que asegura haber visto a Bell Gunes después del incendio viva cerca de la casa como buscando algo que había dejado el tesoro recuerde usted que esta mujer había robado de todo lo que podía estaría buscando eso el hombre que la vio era un hombre muy confiable alguien muy respetado en el pueblo y que había trabajado para la señora Bell la podía reconocer en cualquier parte y la vio caminar y ella tenía una forma de caminar muy pintoresca por su propio peso y sus dimensiones caminaba de una manera peculiar así es que la reconoció de inmediato aunque la mujer llevaba un sombrero que tenía un velo al frente la pudo reconocer y no fue el único otro hombre otro granjero vio un carruaje un carrito en donde iba esta mujer y la reconoció aun cuando tenía el velo y dos niñas la vieron acercarse a beber agua de una fuente de esas que se movía cuando se quitó el velo para tomar el agua la reconocieron de inmediato pero de nueva cuenta ese no era un tema que importara porque al que estaban juzgando era Ray Lanfer por el incendio y la muerte no estaban buscando a la señora Bell pero al mismo tiempo seguían apareciendo otras cosas tremendas por supuesto cuando encontraron el cuerpo de Jenny quedó claro que nunca había ido a ninguna escuela pero cuando fueron sumando cartas y listas esto sumaba 60 víctimas hombres principalmente pero también algunas mujeres entre las cosas que encontraron durante las excavaciones se encontraron unos vestidos ropa interior de mujer que obviamente nunca le hubiera entrado a Bell bolsos cosas de ese estilo al final del día el juicio continuó y el buen amigo de Ray Lanfer fue condenado pero el jurado no lo dictaminó como asesino Ray Lanfer fue convicto por el incendio y eso se debió a que no pudieron determinar que ese cuerpo fuera el de Bell Gooness así es que Ray Lanfer no podría haber matado a esa mujer y todo apuntaba a que esa mujer había asesinado cerca de 60 personas porque entonces lo acusaron del incendio hubo una teoría ahí durante las idas y venidas de los defensores y de los acusadores tal parece que Ray harto de ser la burla del pueblo harto de que lo acusaran lo señalaran etcétera y que esta mujer se paseara con cuanto hombre le pasaba cerca mientras él solamente pasaba vergüenzas decidió quemar la casa es posible pero no sabía que ahí había los cuerpos de los niños que esa mujer había asesinado eso es lo que postulaba el jurado que Ray Lanfer habría encendiado la casa pensando que todos estaban durmiendo cuando en realidad Bell ya había asesinado a aquellas personas en fin hoy no pasaría el escrutinio mínimo Ray Lanfer no tenía nada que ver era un pobre diablo pero el problema es que en realidad no pudieron determinar que Bell Gooness estuviera muerta así es que solo lo acusaron de incendio la pena por incendio no era tan grave eran 5 años de prisión pero no pudo soportarlo ni siquiera duró un año antes de un año moría de neumonía o de algo así una enfermedad fea estando en prisión y sabe que estando en prisión se hizo amigo de su compañero de celda todos los días Ray Lanfer decía alguna cosa cerca de Bell en algún momento al levantarse al acostarse siempre decía algo algo así como esa bruja vive por aquí cerca yo lo sé sé dónde vive yo lo conozco el lugar yo la ayudé Ray Lanfer aseguraba una y otra vez a su compañero de celda que si él quería haría que la atraparan y pagara por sus crímenes tal parece que en algún momento Ray supo acerca de lo que hacía esta mujer y la habría chantajeado algo hizo y se jactaba de ello pero como sea se lo llevó el secreto a la tumba y lo mismo con la niña con Jenny probablemente haya descubierto a su madrastra o madre adoptiva cometiendo un crimen y eso fue suficiente porque el propio Emil el chico aquel que le había regalado el listón en una plática uno o dos días antes de que desapareciera la chica le dijo que su madre había hecho cosas horribles y que ella ya no quería vivir ahí pero no hubo más tiempo de nada probablemente Belle en una discusión se enteró que la chica pretendía denunciarla y acabó con ella el detalle es que la historia terminaría y y Belle Gunes sería una asesina serial brutal una psicópata no necesitaba matar el dinero era un pretexto en realidad era una especie de venganza personal era una forma de vengarse por lo que le habían hecho allá en su tierra como saberlo no hay manera puesto que nunca se le pudo hacer un estudio ni analizarla mientras estaba con vida claro el detalle es que probablemente si hubiese sobrevivido el cuerpo aquel no correspondía las condiciones del fuego no correspondían los testigos que la vieron después y una nota de prensa de 1931 un periódico de los ángeles california de 1931 daba cuenta de la captura de una mujer de una mujer ya mayor de avanzada edad esta mujer había sido capturada por la policía de california acusada de haber asesinado a un hombre para robarle su dinero el esquema que había utilizado era enamorarlo tenerlo cerca asesinarlo y luego cobrar su dinero que tenía del banco y un seguro de vida la policía la capturó pero no tuvo mucho tiempo de nada porque la mujer murió estando en prisión cuando la capturaron y antes de que pudiera ser interrogada y llevada a juicio fallece en un principio no se relacionó con ningún otro caso simplemente se les murió la culpable y ya no se hicieron más estudios no se tomaron las huellas comparativas etcétera pero había un detalle muy pronto comenzaron a llegar cartas la mujer en cuestión era Esther Carlson y comenzaron a llegar cartas porque en ese periódico se publicó una foto de la mujer y las personas que vieron el periódico dijeron hey esa mujer se parece mucho a Belgunes pero delgada y pasando los años y con algunas facciones un poco avejentadas pero es ella y comenzaron a indagar y llegaron montones de cartas diciendo esa es Belgunes pero ya había muerto así es que realmente a las autoridades o no les interesó o les dio flojera no lo sé pero no se hizo ningún tipo de esfuerzo por corroborar si era o no era hasta el día de hoy sigue habiendo una discrepancia al respecto en parte porque la historia de la señora Esther Carlson aparentemente la ubica 10 años menor que Belgunes y de complexión un poco más ligera pero para muchos Belgunes logró no solamente salir limpia de aquello del aporte sino seguir haciendo sus fechorías durante los siguientes 23 años hasta que finalmente algo falló y fue encancelada y murió en prisión pero se fue libre y nunca fue castigada por lo hecho hasta el día de hoy no hay ninguna evidencia de ninguna cosa no se ha investigado más y no se ha culpado a nadie específicamente sobre los 60 y tantos crímenes que se le han adjudicado a Belgunes ahora entiende por qué el aporte indiana es un lugar que tiene una historia un poquito triste una viuda negra buenas noches y que descansen en paz a Belgunes Gracias por ver el video.